Música 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 Hola mis Grandlights Sean bienvenidos a este nuevo capitulo de Super Mario World con mi novio Saluda, ahora si Yoshi Ahora si saludas con el Yoshi, verdad que en el anterior de Pokemon Stadium saludas de otra manera, rebelde Así Y vamos a continuar donde lo dejamos, mi panda otra vez inicia primero porque ya le encanta iniciar siempre primero Ay si, si, si seguro Ahora que lo pienso estoy en modo pequeñita Te estás yendo un poco a lo yolo amor, no lo sé No, no quiero, no, no No, 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 no La verdad no tengo nada en contra de que quiera ser a lo yolo, eh Pero de que vayas a explotar ya es otra cosa, no, gracias Yo sé que tú quieres explotar No quiero iniciar ya Manqueando, de nuevo Eh, en el anterior no manqueaste tu primero, fui yo Eh, lo sé Ah, si le picas seleccionarte va a sacar la plumita que tienes ahí arriba No No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea, no necesito más que nada de lo mundo La necesitarás, yo lo sé Vale Okey, necesita más seguro Todos siempre la necesitan Lo que me llama la atención y es algo que me estaba fijando bastante es como a pesar de que tengas por ejemplo Ahora tengo la florecita De que no te devuelve Como a la forma Al menos alto pero sin la flor Sino que ahora este Te deja de pequeñito Si, es la dificultad Bueno, el bosque de la ilusión Tengo malos recuerdos Recuerdo haberme quedado atascada En estas weas En este mundo del bosque Lo comprendo muy bien Recuerdo haberme quedado atascada Que tuve que pedirle ayuda a mi prima Nerea Que era con la que más jugaba estos juegos Porque ella al final averiguó como Como hacer Tener cuidado amor No te vayas a abrazar con algún Koopa Con eso que te gusta abrazar a los koopas Creo que te puedes comer a los gusanos Si, era lo que quería comprobar Y te tragas a la vida Y al pobre estomatitos esos ¿Lo voy a necesitar Para algo en especial o por No me acuerdo Ese es el sitio donde menos me acuerdo No, no te acuerdas de nada Really Lo único que me acuerdo Es que Que en cierto punto Si pasabas el nivel de una manera Y luego tenías que pasarlo de otra ¡Pierda! Me acerqué de más Ya empezamos Me acerqué de más ¡Pierda! Yo no tengo a Yoshi Pero supongo que puedo Vivir sin él Yo supongo Tengo malos recuerdos Amarme no me hubieras dejado en la mitad Si vamos a empezar a exigir Vamos mal Dios conchita Yo recuerdo Yo recuerdo un matrimonio Es incondicional Aunque no estemos ¡Puéranse! Estamos viviendo en pecado ¿Qué pasa? Como no sé si lo voy a necesitar Me lo llevo igual Supongo Yo recuerdo que eso era Oh, Dios Se da miedo Da un poco de miedo Teniendo en cuenta De que Te pesa El trasero Cuando llevas eso encima Un poquito Un poquito Eh, mira Llegaste casi cerca del final Amor A ver Vamos a agarrar Lo correcto No Goddammit Eh, bueno Mejor que nada, ¿no? Así no te quieres Te preocupar de lo de ahora Yey Vida 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 Para mi Oh, es verdad Que había un secreto No No No, pero Con eso, con eso, con eso Era con esto Bueno, eh Ahora ya descubrimos el secreto Pero espera Ah, la llave estará en el rollo Estoy gordo ¿Te pesa el culo, amor? No Me levita el trasero Que es diferente Me pesa tan poco Que puedo flotar Come on Que eso era importante Aparte Creo que esto me llevaba Hacia un lado Creo que si lo pasas Normal te lleva al agua Y por Oh, la que está Cuánto Vale Ahora yo intentaré Pero ya Espera un momentito Que es que te ayude Con el bus de velocidad Sería buena idea Bueno Porre, amor Porre Presiona, amor No te vas a teletransportar Venga, vamos Ah, ah, ah Ah, es rapidez Venga, venga, venga Ay, no Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Es demasiado velocidad Demasiada velocidad Es demasiado velocidad Haciendo sonidos No Mataste tu pluma No pasa nada Ahora lo recupero Reshi Me equivoco Si te lo pasas de manera normal Este Iría a otro lado Irías hacia la piscina Que ahí de hecho Está el último El último botón Que nos falta Por desbloquear Y así Pregunta si hay un secreto Para llegar hacia él Y ese sí me acuerdo Ah, bueno, menos mal Que yo no tenía ni idea Creo que este es el único lugar Donde tal vez sepa algún secreto Porque, por ejemplo De lo de la cerradura Aún me acordaba Aún me acordaba Porque tuvimos que hacerlo Mi prima y yo Sí o sí Para poder continuar Porque si no No, no No, no No salíamos del puto bosque Es que si no teníamos Todos los botones activados Pues se nos hace más complicado Bueno, supongo que me pasaré La casa de los fantasmas Que no me molesta tampoco Pero, eh Tampoco me hace muy feliz Que digamos Creo que si te comes La wey Te da una flor Pero creo que estarás bien Con la capilla Sí, pero El cerebro Moneda No te aventes por ella Amor, es muerte Ya lo sé Ya lo sé Eh Ok, la vida que perdiste Es un momento Mi vida Pero perderé más Creo que no es necesario No, no, no ¿Sabes qué? Fuera Fuera de aquí Pobre cosito Lo agrediste A ver Espera, espera Esta vez sí Esta vez sí Ah Esos skills Era lo que quería hacer Pero me fui demasiado Por el acantilado Sin querer Es que tú querías Tú querías Este, abrazar Al señor abismo No I don't want A ver Ok, a ver No voy a saber Como morir O no A ver Diría que la estrellita Porque así ganarías vidas Ok Yeah Come on Run Ay Dios Me va lagueado Me va lagueadísimo Ay Dios Me va muy muy Me va lagueado No, no, no Manejo esta wea No escucho nada Aparte Ok, ok, ok Eh, una vida No es necesario Que agarres eso Mala idea Lo sé, lo sé, lo sé Oh, Santa Escucho un pitido De un camión No sé Eso me traumó Por un momento Ah, vale Tengo que subir por aquí Es que subirte a los cositos Ven pa' acá Ven pa' acá de frío Coñón Supondría que es el hermano martillo Pero en versión Cuando tenía problemas de obesidad One, two Free Coñón Coñón Que cerca Bueno, al menos Al menos lo hice Bueno, al menos lo hice Eso es un mérito Eso es bueno Es un mérito muy grande Para mí Bueno, no te tocará Pasarte el nivel de agua Ok, yo tengo que pasármelo Esto de la manera correcta O si no creo que es GG Lo malo Es que no recuerdo Cómo se pasaba Esta wea Espera Yo creo que tengo más recuerdos De bienes De esta casa No, no, no Cuidado PAM 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 Casi le doy un besito No No Viva la vida Uff Ay Run for your fucking life No recuerdo si tenía que saltar o algo Si tenía no me acuerdo Y no me interesa No recuerdo exactamente Que era lo que había que hacer Sé que había que hacer Una puerta Ah, mierda Al menos te atengo la de respuesta ¿Qué es eso? Ah Puerta secreta Ah Ya Ah, que estoy ahí No sabía que rebotaba No sabía que rebotaba Pensé que iba a morir A mi muerte Iba a caer a mi muerte Creo que era la primera puerta Creo que era esta ¿Cómo sí? Ah, no recuerdo bien Lunita Bien Las lunitas siempre significan algo bueno ¿Verdad? Eh Creo que sí Creo que sí No estoy seguro yo la verdad Creo que era así Porque recuerdo que tenías que hacer Desaboyas con el interrupción A ver ¿Eh? No ¡Miercoles! Fuck Eh, eh Bueno, al menos ya hemos descartado esa opción La primera puerta No era ¡Ay! ¿Qué dolor tengo que tener esto? ¡Ay! Ánimo, amor Recuerdo que eso te da Me siento Como A la tortuga No me podía comer los cerizos de mal estos No No, no lo puedes Yo lo intentaba en su tiempo Pero nunca me dejó No Tienes que pasar una vez que está ahí arriba Ah, vale Porque si no Vas a rebotar todo el rato Y pues no vas a lograr Subir La Vale, vale Vale, vale Sí, lo estoy notando Lo estoy notando Lo estoy notando Lo pego No, no era ahí Era en el de más adelante Creo No, no Ay Ahora hay pescado ¿Qué? Hay que comer ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Ay! ¡Eh! ¡Tácticas de amor! ¡No me! ¡No me fío! Y aparte estoy teniendo mucho horas con esta zona ¡I don't know why! Es normal Eh... ¿Secreto? No, no es importante eso Es por el centro Por el centro Por ahí no Vale, vale, vale Solo era por prevenciones Nomás Creo que era por el centro Sí, sí es por el centro Eh... Pasa por... Debajo de esos Debajo igualmente a mi mosita Así que de una manera u otra A ver ¡Corre amor! ¡No puedo correr así! ¡Vamos! ¡Empuje! ¡Me mata a tu! Listo, ya puedes moverte mejor Creo que te da más lag cuando caminas No lo sé Honestamente Me da igual ahora mismo A ver Ok, ve con cuidado Es por la parte de arriba Es más copio Sí Vale ¡Aquitud máxima! No lo entiendo ¡Ánimo amor! ¡Tú puedes! ¡You can do it! Vale Ok, vale Ya estoy aquí Acá Vale Ahora Pasa por ahí No me des estos infartos Ya sé Te acaba el tiempo ¡Yo sé! ¡Quieres rápido! ¡Amor de rápido! ¡Pero esto no me ayuda! Bueno, el secreto está por esa parte Vale Así es para abajo Y luego a la izquierda En vez de ir a la derecha Vale, ok Vamos ¡Baja rápido! ¡Yo sí! ¡Baja rápido! Por ahí no Es más abajo La lentitud ¡No te es buena! A ver A ver Trágate a ese bicho Eh Vale, a ver Eh, tiempo ¿Tengo que dar? No No, no, no era necesario Pero bueno Vete para la izquierda A pesar de que hay un muro Es falso ¡Oh! Te va a ir más rápido ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Mua! ¡Felicidades! ¡Joder! Putos niveles Putos niveles de agua Bueno, ahora te va a tocar Desbloquear el último botoncito Amor Yo desbloqueé dos Tú desbloquearás Dos también Bueno, creo que tú desbloqueaste Los tres Bueno, vale o no? Eh Voy a hacerle un intento más Y no seguiremos Hacia adelante Y que le den por Por ahí A las otras cosas Que me faltan ¿Como es absolutamente necesario? ¿O? Yo creía que sí Al menos Si quieres completar El juego al 100% Si es necesario Nosotros queremos ser pros Y completar Al backwards ¡Honchento! Guau Ok, vamos con cuidado No No ¿Qué daughter se este? Ok, no ¿Qué daughter se este? No 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 Run por Ten cuidado de volar, rápido, ya no me sigo ¿Ves? Por eso lo digo A mi no me gustaba por eso este ir tan malo y solo Necesita C Puerta llévame al estadio LLEVAME AL ESTADIO Vamos con cuidado A ver, a esta, ¿no? Vamos metiendo en esta, a ver que pasa En esta no hay lunita, pero En esta no hay luna, pero Veamos que ocurre Guapetona Y esto me lleva a... Ahora sí Ok, ya tengo que siguiente nivel Vale Eso es muy bueno Entonces yo voy a desbloquear el botoncito de aquí Ánimo Voy a decirte todo derecho creo que sin ningún problema No es necesario picar los botones No sé si quieres morir en dolor No, 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 no me apetece morir, yo quiero vivir No, 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 no Eh, por cierto ganas una vida Tienes 14 vidas yo tengo 50 ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Hemos completado todos los botones ¡Ey! Tú presionaste el 3, yo no más uno ¿Qué injusticia es esta? Sabes que te va a tocar de nuevo el nivel de agua, ¿verdad? ¡Yes! ¡I know! Me voy a tocar el regazo máximo Pero... Pícale, para, pues, continúe Creo que puedo sobrevivir por ahora A ver qué es lo que pasa acá ¡Uff! ¡Aaah! ¡Yo tengo malos recuerdos! ¡Piu! ¡Y de hecho podías subirte a la nubecita! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le robé la nube al bicho feo ese! Pero había límite, recuerdo Que luego se había mejorado Sí, en cierto punto la nubecita va a decir ¡Pum! ¡Me muero! Ahora veo las sonrisitas Ahora... Tanto había jugado a Undertale Ahora me recuerdo a las sonrisitas Me recuerdo este nivel por una lluvia imensa de... ¡Felida! ¡Adiós nubesita! ¡Nube mágica! ¿Estás buscando como para... Meterte en una de las tuberías? Quería ver si había algún secreto Porque sé que... Esta güeya se puede pasar de dos formas Una de ellas es la forma tradicional y la otra es con un secreto Pero el secreto no es como que yo me acuerde mucho de ello ¿Por qué me vas a apuntar? ¿Por qué me lo metí a apuntar? Además me maté al bicho Pues mira, la encontré a la primera Bien Ahora, ¿dónde me llevas tú? Ok Vale, ahora regresemos al infierno Ánimo amor, tú puedes Es que en el final agarraste el bloque amarillo Cuando te dije que no, no era necesario Pero es que tú dijiste yo quiero ser y ala Y fuiste por ahí Sí, no sé Hay un poco de la A Un poco Un poco dice Un poquito solamente No tenías que preocupar por tanto Creo que si te agachas puedes evadir, ¿no? Corre amor No, no, no Oye Sabes que Yoshi rebota sobre eso, ¿verdad? Yo soy una persona paciente en las plataformas y demás No voy a ir de yo lista Porque si no ya me conozco La voy a pringar Pero Yoshi puede rebotar en esas güeyas picudas Para picudo, oye Propio Como cuando amor tiene que esquivar el pescadito porque no lo pudo comer Recuerda que es el camino normal Pero ahora en vez de irte a la izquierda es irte a la derecha Ah, ok, puedo seguir tal cual Recuerda que es por abajo, por el centro Pero si total no iba a llevar el mismo punto Esta vez no apareció uno de los cositos No, es verdad No, no, no No, es verdad No, el pobre estaba escapando y lo comiste Estaba escapando, estaba nadando tal cual Por ahí en plan bajo el mar Y llegaste tú para matarlo Esplosion ¿Ves? Eso me refería Yoshi puede votar en esas cosas I know No empiezan a acosar Los hacks Ay, por fin Nadie me derruba con la madre Hay más No, no, no Te diría que te fueras rápido Porque ese tipo los va a llamar Los va a levantar Nada, amor Nada como nunca has nadado antes Mierda, puta Bien Para papás Has nadado como nunca Felicidades, amor Ahora has desbloqueado Esa área de ahí Ah Ah Mmm Secretos del Del bosque Ah Bueno Quiero recordar esto Pero no estoy muy seguro Pero no recuerdo esto Se que había dos formas de pasarlo Eso también me acuerdo Oiga, puta puta bosque No te tomes a amar, pero cuando a muerte veo así, de esa manera agachando a Mario, me recuerdas a este, los típicos, las típicas cacatúas o periquitos, siguiendo el ritmo y en plan, ¿qué tienen? ¿Dónde lleva todo? Me estoy mareando, me estoy mareando más que jugando un juego de Sonic, no, mi vida, que lastima, pero adiós, bueno, al menos gané una vida por juntar moneditas, ¿Y mi secreto? ¿Dónde está mi secreto? Algo me dice que no me va a llevar al lugar que yo quería Ah, pues sí Bien Bien, eso significa que puedo llegar Al castillo Fortaleza, bueno Bueno, la fortaleza donde van a salir Los bichitos que van a hacer A ver, vamos allá, let's go Uff I remember you I fucking remember those Anima amor Recuerda que este mundo tiene para pasarse de dos formas También Dependiendo de como lo hagas Vas a poder seguir a la siguiente Aria Oh Hola Blah 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 That doesn't have any fucking sense Blah 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 Yo no soy quien para decirte cuando debes morir Ay dios Amor corre Anda yo he gastado la mitad Ya la mitad vale y ahora Ritonguito Yoshi Yoshi cayó al abismo amor Mierda Mejor método para sobrevivir Me has abandonado Yoshi Jamás te haría yo esto Creo que Yoshi está ahí de nuevo No Amor corre No tengo que caer la bomba encima A ver Corre amor No creo que no hay nada Aquí hay un montón de cosas Pero creo que no son monedas Ay dios mio Ay no 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 Puto bosque A ver La meta Pero no me pase el secreto El fan Bueno sea lo que sea vamos a descubrir si era la manera tradicional o no de pasarlo Pero al menos Pero al menos mira lo positivo Vas a tener un bonus Bonus game Si Si a despegaste todo Papara 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 Bueno, yo me pasare la wea esta Ay dios, a ver, de este casillo no tengo tantos recuerdos porque Oh, yo se me acuerdo Oh no, yo me acuerdo No, at Run for No, por qué Me dio yo el ismo Si eso con los botones es más fácil Eh, no Ahora Yo voy a decir un hermano de nuevo No, ya no viene Uff Creo que este nivel solamente me lo llegué a pasar una vez Uff, me debo detener Determinación A ver, determinación de eso lo que debiste A ver, el lado seguro es yendo por las roquitas Déjame mi plumita, please Lo necesito Un momento, pensé que en la te iba a llegar A ver, que por acá arriba Mmm, secreto Ok El secreto me llama El secreto me llama El secreto me llama Ah, bueno Ah Sí, sí, sí Sigue, sí No lo tengas a tiro Uff Ahora Ok, ok Vale la pena No sé cómo eso no me dio Dale Ahora, ahora, ahora Ahora, rápido Esta vez lo logré He vencido el castillo La fortaleza La fortaleza, más bien Bueno, fortaleza Aún queda El castillito Está ahí mismito Estrella Bueno amor, te toca pasarte el nivel de abajo Pero estás en Ana A ver, que voy a ir con ¿Velocidad? Sí, por favor ¡Velocidad Nitro! ¡Vamos amor! ¡Vamos! ¡Corre! Bueno amor Ví nepe ¡Ah! La cago en la hostia Amor ¡Guay! ¿Por qué me desmias de aquí? Solamente fuiste supervelocea Por un instante Amor No, dice Yo soy la que le hace bully Exclusivamente Una mierda No amor Tú puedes Ok Vale Vale Ok Ok Bien. Vale. Entonces, alguien me puede decir por dónde tengo que ir para... Creo que el secreto estaba en la tubería. En la tubería que estaba antes de saltar a la meta. ¿En la tubería antes de saltar a la meta? En la tubería verde esta donde estabas cenando y estabas esperando a que todo pasara. Adiós Yoshi. Yoshi, siempre te recordaremos. Oh, hola Yoshi. Yoshi. Ten cuidado que esta cosa va a explotar. Amor, no es ni... Ah, vas a agarrarlo al coso. Recuerda que ya pasaste por este tipo de cosas, amor. Eh, una vida. Ah, ¿te acuerdas qué injusticia es esto? Ah. Bueno, menudo tienes 19 vidas. Ya has recuperado algunas de las que has perdido. ¿Qué? Eh... El hongo te quería decir hola, amor. No. ¡Mierda, puta! Al menos Yoshi no murió. Creo que Yoshi es importante que lo conserves hasta el final. Ojo. Ahí viene. Yoshi no debe morir, amor. Creo que es importante para el secreto. Aunque no estoy muy seguro. Mira, y no estés muy seguro no me da mucha confianza, ¿sabes? Es que hace bastante que no juego... O bueno, sí que juego, pero... No me acuerdo muy bien de todas las weas. No me acostumbro cuando salgo a volar, así como así. Es porque te encarreglas demasiado, ¿no? Pero... Si necesito velocidad... Porque también luego me dices... Ay, amor, qué broma. ¡YOSHI! 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 ¡Uf! Casi Yoshi vuelve a caer a su muerte inminente amor. Por la puta. Esto no es bueno. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué me está...? ¡Me está dando hasta el agaso! ¿Pero qué me está contando? ¡No! Yoshi murió. Creo que es en esa tubería. Donde está el secreto. Pues no, no era necesario. Rompe esos bloques. Muy grande. Con el salto giro. Ah, sí. Con el cuadrado. Sí, le estoy dando el cuadrado, pero... No, el círculo. Bien. Finalmente. Estabas ahí intensificadamente. Y ahora sí deberías... ¡YES! ¡MENOS MAL! El castillo. Y ahora yo... Tengo que regresar al punto anterior. Ah, no. Vamos a completar el mundo estrellita. No, no. ¡Pum! No, pero quiero que me lancen cositos esos. Tengo un Jochi amarillo. Ay, me encanta. No era exactamente lo que quería hacer. No sé. Y yo sé, pero... A ver, yo sé lo que quiero hacer. ¿Por qué no me reacciona? Claro. Sí, yo sé lo que quiero hacer, pero por algún extraño motivo... Ahí está. Añá. Se me acaba el tiempo. Se me saca. Venga, Yoshi en una nube. ¡Vamos! Hasta ahí, hasta ahí. Escucha, mamá. ¡Para rara! ¡Para rara! Bueno, es tu turno. Completa el castillo. De Roy Koopa. En serio, me da Dios ese honor. Siempre y cuando no te maten. Está claro. Así que ánimo. Yo confío en ti. A ver... No tengo recuerdos este castillo. Uf. Tienes que seguir la plataforma de Zamoro. Si no te caes a tu muerte inminentemente. Vale. No sé si recuerdo del todo como era el seguimiento. Solamente... Solamente síguela. Recuerdo que antes me salía de memoria como era el seguimiento. Uf. Uf. En ese castillo creo que murió unas cuantas veces en el pasado yo. Me da un poco de miedo estar cerca de nada. Uf. Menos mal que no te dio. En cuidado porque creo que ahí viene la parte de los pinchos. Así que debes de tener cuidado. Creo que es... Uf. Bueno. Pues ya te pincharon. Y te volvieron a pinchar. Joder. Al menos ya pasaste la parte más difícil. Ahora tienes que saltar para el otro lado. Ten cuidado que ahí hay un coso. Vale. Y ahora esto... ¿Le doy? ¿No le doy? No, no estoy muy seguro. Pero creo que... Voy a llevar conmigo. Ten cuidado con los fueguitos esos, amor. Crear. Eh, no vale la pena creo. Eh, mira. Una plumita. Ten cuidado con el coso de fuego. Tranquilo, tranquilo. Nooo. El coso de fuego vino a cobrar venganza. Au. yeah. No, no, no... O sea. Vale. Podría tratar de pasarme el mundo a cuatro, pero... un menos momento. Es hora de intentar el castillo. Y posiblemente me moriré en el intento. Ay, ¿qué? Que a ver si es una primera vez, supongo De hecho nada Mi Yoshi es sensualmente amarillo Mejor que tu Yoshi verde El amarillo manda Oye, me gusta el amarillo Pero, ¿tienes algo en contra del verde? Sí, que no es creativo Y me encanta como estoy como eliminando Tratando de darle el boost de velocidad Listo Y qué curioso, tengo 64 vidas Mario, ¿a qué pertenece esta wea? Ah, no, no, el T-264 Pero se entiende Recuerdos de Vietnam de esta wea No, 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 no No, 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 no Llévame al estadio Llévanme al estadio Allí, te he gustado No, 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 no Y fue como mierda, puta Bueno, si muero, trataré de recuperar al menos mi vida Queita el vacío, cosa maligua Cuidado, mirame eso que me puso Yo, si pensaba que estaba tan cerca Hola, bicho Hola, bicho Y bicho muerto No, 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 no He vencido al bicho Lo hiciste bien, amor El protagonismo ¿Qué? ¿Tú destruiste el último castillo? De hecho, sí, destruiste el último ¿Qué? No explotó La traición Vale, me alegro de que lo hayas hecho tú Mario encontró el camino a través del bosque de la ilusión Y le ha puesto un final a Roy Koopa del castillo número 5 Fuera del peligro, pero no sé que sea Oddward to the dangerous Ahora hace Dante hacia el peligroso, pero sabroso, bueno, sabrosa Isla de Chocolate Y mi Chocolato Técnicamente ahí está Isla de Chocolate Y bueno mis Grolanes, espero que les haya gustado mucho este capítulo de Super Mario World Ya saben, si les ha gustado pueden dar un bonito like a este video También recordar que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de Grolan se creció cada vez más y tengamos cada vez mucha más diversión ¿Quieres decir algo más? Lo más Lo más Lo más del bosque, por favor No te preocupes, ahora viene lo más complicado Recuerden que pueden dar un bonito like y comentar también, eh, que se me olvidaba decirles eso También en la descripción les dejaré el canal de mi novia para que vayan a verla porque ella es adorablemente tierna y kawaii Junto con otras cosas varias por si les interesa ¿Qué más que decir? ¿A qué has de ser una última cosa, amor? ¡Mi pelo! Ok X despide de su amigo Arcade y Swift Ya les veré por un próximo video Adiós mis Grolanes Sayonara Bye